En video de una cámara de seguridad quedó captado el momento en que un hombre se lleva una motocicleta que le dejaron probar para conocer su estado bajo la promesa de negociarla, pero el sujeto nunca regresó con el vehículo. Según las primeras versiones, todo habría comenzado cuando un joven propietario de una motocicleta Pulsar color negra decide ponerla en venta. Luego un hombre lo contacta para ver el estado del vehículo y es cuando el sujeto le dice al propietario que le permita dar una vuelta, llevándose así la sorpresa de que el hombre no volvió de su recorrido. El hecho ocurrió en la carrera 22 con calle 12 de Aguachica este lunes y hasta el momento desconocen el paradero de la motocicleta. El propietario y víctima del hurto ya interpuso la respectiva denuncia ante las autoridades y se encuentra a la espera de noticias sobre su vehículo. Hoy pasamos horas y horas frente a una pantalla. Nos exponemos a radiaciones que podrían afectar nuestra salud visual. Es hora de cuidarnos. Óptica Visión Plus. Te ofrecemos consultas especializadas. Exámenes visual computarizado. Adaptación de lentes de contacto. Lentes con filtro de protección para el computador y para el sol. Lentes oftálmicos. Venta de monturas oftálmicas. En Aguachica, calle Quinta, número 1669. Local 3. Frente a Purina. Doctora Eliana Martínez. Octómetra. Óptica Visión Plus. Tu visión cambia con nosotros. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.